Estamos en la mañana de Chilevisión que suben en un 24% las denuncias por robos por sorpresa. Y uno siempre dice, no, yo estoy preparado, a mí no me va a pasar. No, yo engancho el bolso, la Carmen Gloria y la Karina a la cartera. Pero sí hicimos un ejercicio y fuimos y pusimos a prueba a chilenos. A ver qué tanto descuidados somos, chilenas y chilenos. Danilo Villegas lo hizo y ¿sabe los resultados? Festa. Verano, épocas de relajo, diversión, pero también una excelente oportunidad para ser víctima de robos. Y es que la delincuencia abunda por estas fechas y los registros. También. Por eso nos preguntamos qué tan preocupados son los chilenos por sus pertenencias. ¿Están realmente alerta ante cualquier eventualidad? Son interrogantes que descubriremos en los próximos minutos. Realmente, se sorprenderá. Con el bolsito ahí, la mano. ¿Mi mochila? Está. ¿No está? No está. ¿Qué tenía la mochila ahí? No está. ¿Te robaron? Sí. Terrazas, restaurantes, parques. Son lugares que suelen estar llenos de gente en esta época. El calor, el tiempo libre, cualquier excusa es buena para salir y disfrutar de un refresco. O simplemente, de un buen momento. Pero hay otros que también disfrutan estos días, pero no precisamente por el paisaje. Son los delincuentes aquellos que esperan al más mínimo descuido para acometer sus fechorías. Ponga atención a este video. Esta mujer es tan nerviosa, pero como en la mayoría de estos casos, no anda sola. Su cómplice es quien acaba de llegar. Con un paquete en sus manos será el agente distractivo para meseros y garzones. Les pide servilletas y guía sus miradas al paquete mientras su amiga se apodera del bolso. Y simplemente, se va. Sin correr con toda la calma y casi siempre con la excusa de una llamada por teléfono celular. Es que las carteras en los respaldos de las sillas son más que tentadoras para los ladrones. Estas dos mujeres ya detectaron una y se aprestan a dar el gran golpe. Se sientan como cualquier comensal. Si hasta le piden la carta a una de las meseras. Cuando esta se va, entra el plan en acción. Una de ellas se para, toma su cartera y de paso se lleva a la que estaba colgada en la sella de la mesa contigua. Casi como quitarle un caramelo a un bebé. Realmente insólito. Y es que por lo mismo recorrimos el parque forestal. Un lugar ideal para ir con la familia, amigos o en pareja. Claro, también un lugar ideal para ir a robar. Muchas personas descuidan sus pertenencias en esta tranquilidad. Y por ello, quisimos hacer el siguiente ejercicio. Fuimos junto a Stephanie para que nos ayudara. Nosotros entrevistaremos a las personas y ella hará el trabajo sucio. Observe. Que le puedan robar, que puedan pasar, ser víctimas de alguna de estas cosas que son cifras que están aumentando en este efecto. Sí, da miedo, pero sobre todo en el metro, en el transporte, cosas así. Esta pareja está tranquila. De hecho, no los queríamos molestar. Disfrutaban la tarde y sus besos parecían no terminar nunca. Pero ahora ya teníamos su atención. Ahora en el verano, mucha gente viene a los parques y de repente hay algunos riesgos. ¿Ustedes cuidan que no les roben en el celular, andan con sus cosas? ¿Cómo cuidan eso? No, andamos como preocupados de esos, pero no se han visto muchos robos. Por lo menos las veces que hemos venido acá, podemos relajarnos, pasarlo bien, como pareja, como jóvenes. Uno ve que hay hartos jóvenes, digamos, comiendo, pasándola bien, fumando, qué sé. Así, tal como ve, mientras ellos se distraen con nosotros, Stephanie pasa por atrás y se lleva la ropa de este joven. Y ellos, como si nada, al parecer el cuidado que dicen tener, no es tan así. Tener todas sus cosas a mano, qué sé yo, las mujeres con la cartera ahí, bien afirmada, como la tiene ella, qué sé yo. Los hombres con la billetera en el bolsillo. Y estar acá a rato revisando, porque uno no sabe en qué momento va a aparecer un lazo y le va a robar algo. ¿Le dan siempre alerta? Sí, yo creo que sí. Claro, ahora corresponde irle a entregar su ropa, la cual, hasta ese minuto, no sabía que se la habíamos robado. Muchachos, volvimos. ¿Esto es de ustedes, por casualidad? Sí, no están tan atentos entonces. Exacto. Hay que estar atentos, no pueden... Es verdad, no sé qué pasó. El amor. Pero esa es una técnica, ¿eh? Los distraen y le llevan las cosas. Sí, igual los noteros buena onda nos distraen. Este hombre disfrutaba de esta manera su día libre. Junto a sus nietos, tenía a cargo dos donopatines y se veía tan cómodo que no lo quisimos levantar, para que siga disfrutando la tarde. Sí, vengo toda la tarde con mis nietas. Ya. ¿Hay que tener miedo con la delincuencia igual? Sí, yo estoy vacuado, están ahí al frente, los miedos quedan en cada momento. Acá tengo sus juguetes. ¿Ustedes vienen siempre, frecuentemente? No, yo estoy acá exactamente, va a estar un mes, vine de vacaciones y cuatro días más y me regreso. Oiga, y tú, usted de allá, me está lleno de muchachos. ¿Le gusta este ambiente que se vive por acá? Mire, por acá el ambiente es bonito. Otra vez, mientras nos habla, Estefany ya está lejos, podría haber ido con el monopatín a esta altura, a kilómetros de distancia. Oiga, por último, usted me decía que hay que igual tener cuidado con el tema de la delincuencia y todo eso. ¿Con cuántos monopatines han? Cuidando. Dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El otro. ¿Le sacaron un monopatín? ¿Por estar conversando? ¿Se distrajo? Nada. Es que eso es lo que estamos haciendo, la gente se distrae acá en los parques y descuida sus cosas. Acá le llevamos el monopatín, nos había dado ni cuenta. No cabe duda que solo basta con poner un elemento distractivo en el tapete para así cometer un robo. Y por más que hablen del cuidado que tienen, en la práctica no están así. Si no, pregúntela a estas dos muchachas que se llevarán una gran sorpresa. ¿Y ya vienen siempre acá para el parque? Sí, sí, siempre venimos conmigo. De repente. ¿Qué es lo que le gusta de venir para acá? Porque es tranquilo, ambiente relajado, más naturaleza. Uno siempre está en la misma. Listo. Ahora podemos irnos cuando queramos. La mochila de esta joven ya está en nuestro poder. Y mire la cara que pone cuando se da cuenta que fue supuestamente víctima de la delincuencia. Han aumentado también la cifra de delincuencia en este tiempo. Acá en los parques, de repente la gente roba. ¿Ustedes tienen cuidado con eso? Sí, con el bolsito ahí, la mano. ¿Mi mochila? ¿Mi mochila? ¿Me estoy? ¿Me estoy? ¿Me estoy en la mochila ahí? ¿Me estoy en la mochila? ¿Te robaron? Sí. Mi mochila estaba atrás mío recién. No, ella lo tiene. ¿Qué pasó? No, esto es una broma. ¿Qué estabas diciendo? Que había que tener cuidado. ¿Cómo era? ¿Qué pasa de mi mochila? ¿Cómo me están diciendo que hay que tener cuidado con lo que me contaron? ¿Qué hacen? Váyanse. No, pero es para que se den cuenta que muchas veces la gente los distrae y pueden ser víctimas de un robo, como en esta oportunidad. No se dieron ni cuenta que le estaban robo. No, no. ¿Te asustaste? Sí. Muy loco. ¿Cuál es la lección de todo esto? Ya, sí voy a cuidar la mochila. No puede haber un carabiniano o un oficial de la TDI en cada lugar. Es necesario que usted esté en permanente alerta y nos regale sus pertenencias. Estos individuos observan a las personas que mantienen descuidad de sus especies de valor. Por tanto, la recomendación para ellos es que mantengan siempre un acercamiento físico con estas para no ser víctimas de un delicio. Oye, está acá anderro en el bolso. Este video captado por un Casa Noticias de Chilevisión es el mejor ejemplo. Y ojo, no solo captó el delito, sino que hasta sirvió para frustrarlo. Todo gracias a Jesús Montalegre, quien registró el momento. Él es guardia de seguridad en un prestigioso hotel de Santiago. Conoce a la perfección cómo actúan los descuidistas. Esos zampones que bien vestidos aprovechan el momento preciso para robar carteras, bolsos y hasta computadores. Por ello, mientras caminaba por el centro de la ciudad, le parecieron familiares estos dos delincuentes y decidió grabarlos. Conocí a estos tipos. Son delincuentes habituales del sector. Y quería registrar más que nada una imagen actualizada de su rostro, porque no los veíamos hace bastante tiempo por el sector. Justo entran a un restaurante y justo se da la oportunidad que había un cliente que lamentablemente había descuidado un poco su maletín y que estaba justo en la puerta de este café. Y yo estaba ahí justamente grabando el momento en que ellos logran concretar el hurto. En el video se aprecia claramente cómo actúan coordinadamente. Uno viste camisa naranja, manga corta, lleva en su espalda una mochila. Y su cómplice es el sujeto de terno y corbata roja, que como es habitual en estos casos, hace como que habla por teléfono. Alguien ingresado a un café para escoger a su víctima, es decir, alguien que tuviese su cartero bolso, un tanto descuidado. Ahora ambos simulan que dialogan por celular, se miran frente a frente. El de camisa sport se posiciona estratégicamente para cubrir con su cuerpo a los clientes, de manera que el otro, agachado, haga el trabajo sucio. Acá. A un setenta y cinco. Apenas se saca la chaqueta empleará la técnica del torero. Para cubrir sus manos y apoderarse del botín. En este caso, un bolso con un computador. En su primer intento fracasa. Está nervioso, pero es un cara dura. Y por falta de paciencia no se queda atrás. Ahí aprovecha cuando justo van saliendo unas personas para escapar con el maletín. Su cómplice sigue simulando que habla por teléfono celular, mientras nuestro casa noticias corre a alertar a la víctima. Oye, la gran derrota del bolso. Ahora te lo... Tiene. Luego, con mucha valentía, corre a intentar detenerlo. El bolso. Este es del pollo. Le exigí la devolución del bolso y él inmediatamente me lo entregó. Así que opté por entregárselo a la víctima en este caso y retirarme. Porque era entre y ya se podía volver un poco más complicado estando en la vía pública. Y nosotros pudimos comprobar en terreno que en las calles con solo una distracción prácticamente cualquiera puede ser víctima de un robo. Pero debemos ser justos. No todos son presas fáciles. En más de una oportunidad, el accionar de nuestra profesional de turno no obtuvo resultados positivos, por más que nosotros los extrajéramos. Tengo trabajando acá cuatro años y acá estoy, pues. Con harto miedo, sí. Sí. Ay. Con harto miedo, sí. Sí. Ay. Estaba atenta, estaba atenta entonces. Malísimo, porque yo creo que no tan solo los parques. En las poblaciones están muy, las autoridades han dejado mucho de lado la... Tengo siempre, ando con la mochila como a la vista. Mis cosas cuando las intento no sacar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero confío en usted. El verano está en pleno desarrollo. Queda mucho para disfrutar aire libre, ir a locales para estar con los que usted quiere. Pero, por favor, hágale el trabajo un poco más difícil a estas personas que están esperando su descuido para hacer de sus vacaciones una gran fiesta para ellos. Claro, la gente dice que estaba muy seguro, con la mochila bien. Agar, porque ahora hay unos ganchos que ponen en algunos restaurantes. Yo tengo que decir que yo ando padeando hartas veces y gracias a Dios no me ha pasado nada. Sí, muy bien. O sea, el teléfono lo deja ahí, llega la gente y te dicen, oiga, guarde su teléfono. Lo vamos a transparentar ahora, porque lo estábamos conversando fuera de cámara. Pero últimamente se están robando los teléfonos desde las mesas de los restaurantes, sobre todo las que están en las terrazas. Pasa una persona que te dice, permiso, ¿me dejarías pasar para allá? Y entre medio de dos mesas pasa y en la pasada. Claro, en la típica se que pasan como así el celular. Tres, cuatro celulares. ¿Usted? No, yo soy despista, yo soy bien descuida, pero tengo suerte. Siempre encuentro lo que se me pierde, pero aquí en los pasillos de televisión varias veces me han guardado la cartera y el celular. Pero en el caso de las mujeres, hoy día la mayoría de las sillas en terrazas tienen un gancho. Tienen un ganchito que va por abajo o si no tiene una correa, ¿qué te reí? Tienen una correa que afirma en la parte de atrás, en el respaldo de la silla, tiene una correa donde usted puede enganchar la cartera y cerrarlo con esos brotes como de moto. Claro, pero los celulares la gente los tiene arriba, trate de guardarlos, si no en el bolsillo, no dejan arriba porque van a pasar y le van a quitar el celular. Sí, así que es muy común. Es muy común además porque la pena es muy chiquitita, entonces salen rapidito de tribunales y a propósito de tribunales...